Hola Knuckleheads, soy el tío Knackers, y hoy tengo un proyecto para ti. A veces, cuando se me ocurre una idea para un proyecto, no puedo esperar para comenzarlo y con la Navidad a la vuelta de la esquina, y un verano australiano abrazador sobre nosotros. El momento no podía ser mejor. Así que, lo que he planeado hacer es transformar esta clásica esquí o nevera portátil de los años 70 en una nevera elevada o separada del suelo. Rústica, de madera, hecha con listones que he sacado de vallas viejas, y va a quedar, absolutamente, fantástica. Lo primero que debes hacer es quitar todas las piezas de la antigua esquí o nevera portátil, porque necesitamos un lienzo en blanco para trabajar. Cuando tengas todas las piezas quitadas, es el momento de decidir de qué tamaño deseas que sea tu nevera. Voy a hacer la mía con la misma longitud de la nevera portátil, o la esquí, con un añadido de 300 milímetros o 12 pulgadas. En cada extremo, que en total van a ser unos 1150 milímetros, o alrededor de 45 pulgadas, y así tendrás un lugar para poner tu cerveza, o tu plato de papas fritas, o lo que sea. Y para la altura, tienes que quitarle la tapa. Y debes medir la altura de la esquí y luego añadirle un poco más. Y para mí, son en total unos 480 milímetros. De alto. Que son, más o menos 19 pulgadas. Comencemos a construir los paneles. Necesitamos cortar suficiente madera para hacer dos paneles. Uno delantero y otro trasero, y cada panel tiene 5 listones. Así que serán 10 en total. Necesitamos cortarlos de 1150 milímetros de largo. Aproximadamente 45 pulgadas. Hagámoslo. Ahora también necesitamos cortar tres soportes para cada panel, y tan solo voy a usar este viejo riel de madera de la valla de listones, y necesitamos tres de esos, cortados con una medida de 475 milímetros cada uno. Solo ten cuidado al cortar el riel viejo de madera. Ya que siempre están llenos de clavos, así que ten cuidado. Para ahorrar algo de tiempo, he ensamblado los paneles laterales y puedes ver que los soportes están colocados, hay uno allí. Uno en el medio y otro en el otro extremo. También notarás, que el soporte del final. Está metido hacia adentro separado del borde. Con el mismo ancho de un listón, desde el final, de esa manera. Cuando el lado entra, queda encajado y al ras, así. Y para clavar los listones, simplemente agarra un martillo o una pistola de clavos. Y clávalo. También debería decirte que es una buena idea. Que antes de montarlo todo, lijes un poco los listones, porque de esta manera, será más fácil al final. Y ahora solo tenemos que clavar los lados. Ya está hecha la caja, se ve genial, ¿verdad? Ahora lo único que tenemos que hacer es colocar las patas, y para hacer las patas, solamente tenemos que agarrar dos listones, poner un poco de pegamento por uno de los bordes, y luego, clavar el otro listón en la parte superior, de esta manera. Ya he hecho algunos. Y la longitud, que van a tener las patas, es de 830 milímetros, lo que equivale, a unas 33 pulgadas. Y luego en la parte inferior, de estas patas, vamos a poner unas ruedas, para que podamos moverlo de sitio. Así que aquí está, con las patas en su lugar, y para que la pata no parezca tan robusta, quiero separarlas un poco. Midiendo 45 milímetros, desde el borde. Y trazar una línea que llegue hasta aproximadamente 30 milímetros, de la parte inferior de la caja, esta de aquí. Eso nos dará un buen ángulo. Ahí lo tienes, y debo decir que se ve bastante bien. Y el siguiente paso, es colocar la parte superior, usando de nuevo estos viejos listones. Pero antes de hacerlo, debes colocar los soportes. Uno al final, uno aquí, uno ahí. Y uno ahí. Bien. Los dos soportes de aquí en medio, están desplazados del centro. Porque quiero instalar ahí la esquí, o nevera portátil. Y no quiero que esos soportes, estén en medio. Y solo como un breve comentario. Esto sería un fantástico jardín de hierbas elevado. En el próximo video, quizás. Y es el momento de clavar la parte superior. Con el tablero de la mesa ya colocado. Es el momento de hacer un agujero para nuestra nevera, o nuestra esquí. Así que colócala donde quieras ponerla, sobre la mesa. Traza el contorno con un lápiz. Y luego recórtala con una sierra de calar. Así que ahí la tienes, la esquí, o la nevera. Ha sido insertada en el agujero que acabo de cortar. Lo único que tenemos que hacer es agregar algún soporte debajo de esto, para evitar que se deslice por completo. Si vamos a la parte de abajo, solo necesitamos colocar algún soporte debajo de la esquí. Que clavaremos en ese lado de allí. Y eso evitará que esto se caiga. Con la tapa, lo único que hice, es enmarcar el borde exterior con un listón viejo de madera de una valla. Y una vez que la abras. Pones tu esquí. Ciérrala de nuevo. Coloca unas bisagras en la parte posterior. Y unos listones en la parte superior y listo. ¿Qué tan bien se ve? Cubrí la parte superior con algunos listones viejos de madera de una valla y luego coloqué uno en los bordes exteriores también. Solo para cubrir ese viejo riel de madera. Y para el asa, lo único que hice fue cortar el asa vieja de la esquí, que está aquí adentro. Y creo que funciona. De maravilla. Y como mi tapa está alejada del borde de la nevera portátil, usé un juego muy bueno de bisagras de cabin. Son absolutamente geniales. Cabin se escribe C-A-B-I-N. Consigue un par. No querrás que niños pequeños o incluso niños grandes cepillen los dedos debajo de esta tapa. Para solucionar ese problema, lo único que hice fue cortar un palo de madera. Lo atornillé al costado de la tapa. Tallé un pequeño agujero en la parte superior de la nevera. Y luego lo que hacemos es colocar el palo en ese agujero. Y ahí lo tienes. Se acabó aplastarse los dedos. ¿A qué es genial? Ahora, para hacer que sea un poco más móvil, voy a atornillar estas ruedas a la parte inferior de las patas. Asegúrate de perforar antes los orificios porque si no se partirán las patas. Para el drenaje, lo único que hice fue conseguir una tubería de polietileno de 25 milímetros. Taladré un orificio de 25 milímetros en un lateral y pasé la tubería en línea recta y la conecté al desagüe de la esquí. O la nevera. Currí la tubería y luego la corté al ras con esta superficie de aquí. Y luego simplemente atornillé este grifo que encajó perfectamente en el extremo de esa tubería de polietileno. Con un poco de silicona y el trabajo estaba hecho. Aquí es muy fácil. Y ahora es el momento de dar los toques finales. Tengo un viejo cartel de surf, realmente genial, que atornillaré en la parte del frente. También tengo un par de abrebotellas porque, en serio, ¿qué sería una nevera vieja y rústica sin uno o dos abrebotellas? Así que tengo uno aquí que he pintado y luego lijado para que parezca un poco viejo. Y este de aquí, que posiblemente sea el abrebotellas más genial y más varonil de todos. Es una vieja llave inglesa y lo único que he hecho es cortar una de esas mordazas. Y eso le da el ángulo perfecto para abrir una botella. Ha quedado absolutamente fantástico. Entonces, ¿cuánto costó todo esto? Las ruedas costaron 16. El grifo fueron 7. Y las bisagras costaron 10. Así que veamos, 16 dividido por 10 se lleva el 9. Con la hipotenusa, viene a ser unos. 30 y 3 dólares. ¿Qué tan barato es eso para esto? ¿Qué tan bien se ve nuestra nevera e incluso viene llena, lista para la acción? ¡Qué gran proyecto! ¡Qué buen consejo, Knackers! Y como siempre, si este video te ha resultado útil, suscríbete a mi canal. El botón está ahí abajo. Me gusta, el botón también está ahí abajo. Y no te vayas todavía, porque habrá fotos pasando hacia adelante y hacia atrás, de este pequeño bebé en varias etapas de construcción. De todos modos mejor me quedo aquí, con mis frías amigas. Hasta la próxima. Me largo. Saludos. 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 Gracias por ver el video.